Al encargado de negocio de la República Argentina, Argentina, la tierra del Che. Los tiempos hoy, es cierto, son otros. Son otros. Se logró construir la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Un sueño hecho realidad. Un sueño hecho realidad. El instrumento. Se creó el instrumento. Pero luego, el instrumento, conformado por estados. Por estados con diferentes pensamientos políticos, con diferentes ideologías. Pero partimos del principio, cuando fundamos la CELAC, partimos del principio, que nuestra unidad iba a trascender las diferencias políticas e ideológicas. Y que iba a ser más fuerte la unidad que los intentos que ya sabíamos haría el imperio, por dividirnos, por destruirnos, por liquidarnos. Y estamos viviendo un momento doloroso. Porque quien ocupa la presidencia de la CELAC, precisamente, que es Argentina, está traicionando los principios de la CELAC. ¿Desde cuándo Argentina dejó de ser independiente y ahora responde a las leyes norteamericanas y a los jueces norteamericanos y a las persecuciones de los Estados Unidos? ¿Desde cuándo? Nosotros hemos conocido una Argentina independiente y lo más doloroso. Presidente de la CELAC actuando, yo no diría igual, porque mayor responsabilidad tiene él por lo que representa en ese pueblo. Y porque fue electo por un pueblo, el valiente pueblo argentino, está haciendo un papel más vergonzoso, más triste, más degradante que el que hace al magro, que abiertamente es instrumento de los gringos. Tiene secuestrado ahí, a 11, 12 hermanos venezolanos, simplemente porque así lo ordenan los yanquis desde Washington. Y se lavan las manos diciendo, ese es un asunto de la justicia. No sabía que era justicia argentina, ahora se sometía a los dictados del imperio yanqui. Y tienen secuestrado ahí un avión siguiendo los mismos pasos del imperio británico que él le roba al pueblo venezolano el oro que el pueblo venezolano había depositado ahí en los bancos británicos. O siguiendo los pasos de los Estados Unidos, que allá en los mismos Estados Unidos, las empresas que habían instalado Venezuela con sus propios recursos, con su propio capital, se la están robando a Venezuela. Realmente un momento triste, doloroso, porque con un presidente así en la CELAC, da vergüenza estar en la CELAC. Da vergüenza estar en la CELAC. No sé qué fin irá tener la CELAC si Argentina no tiene la decencia, el honor de no someterse al imperio. Y eso solamente lo puede demostrar liberando inmediatamente a los hermanos venezolanos que los tienen presos ahí en Argentina, como que Argentina fuese un distrito de Miami, un distrito de los Estados Unidos. Y regresándole el avión a sus verdaderos dueños, que no son los yanquis, sino que es el Estado de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela. Momento doloroso este, momento triste, porque no nos sentimos nosotros representados en la CELAC ya, en la actuación de quien preside la CELAC, que es el presidente de Argentina. ¿Cuánto nos duele? ¿Cuánto nos duele? ¿Cuánto dolor para el pueblo argentino también? ¿Cuánto dolor para los pueblos de nuestra América, que tanto ha costado construir y hacer realidad la CELAC? Pero tenemos la confianza, tenemos la esperanza, que el pueblo argentino sabrá defender el honor de Argentina y sabrá reconocer el derecho que le corresponde al pueblo venezolano, al pueblo bolivariano. Y nuestra solidaridad con la familia, de los que están detenidos ahí, en Argentina. Y nuestra solidaridad con el presidente Nicolás Maduro y con todo el pueblo bolivariano que está dando esta lucha, esta batalla. siempre contra el imperio, porque el imperio es que está ahí, el imperio.